Hola amigos de Estrellas en Arizona, yo soy Fanny y nos encontramos aquí con Jerry Basua. ¿Cómo estás? Bienvenido a Las Vegas. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo contento de estar aquí haciendo promoción con todos mis colegas, músicos, artistas, cantantes, todos los que estamos aquí en El Reflector y pues contento de que ustedes también estén aquí con nosotros apoyándonos los medios de comunicación. A ver, ¿cuándo llegaste y qué ha sido tu anécdota hasta ahorita? Pues llegué ayer tardezón, como a las casi 12 de la noche, me eché unos traguitos aquí, jugamos un ratito y ya después ya nos fuimos a dormir para empezar a trabajar. Hoy es de la mañana, andábamos de civiles y ya nos tocó ponernos todo el kit para salir a hacer medios, estar aquí con ustedes y sobre todo pues darle difusión a mi música, invitándolos a que escuchen lo que hago, lo que me apasiona y qué mejor que sea con música y cantando. ¿En qué estás trabajando ahorita? A ver, cuéntanos a todos porque ya queremos saber. Ah, ya ves, pues acabo de sacar una rola hace unos meses que, bueno, ya paramos promoción, pero fue el primer sencillo que se llama Puedes Taparte, una rola dueto con mi carnal, mi compadre Lorenzo Méndez. Y bueno, yo ahora estoy haciendo una producción nueva de una canción que se llama No le temo ni a la muerte, que es una canción densa, densa, ya sabes que el tema siempre a veces jala, ¿no? El tema de la canción. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Lorenzo Méndez? Y es muy paisano, ¿eh? Porque yo también soy del Paso, Texas. ¡Vámonos! Ya ves, ya salió el peine aquí, ¿eh? No, pues es un gusto. Lorenzo es una gran, gran persona, un gran ser humano. Sobre todo siempre pongo la calidad humana de todos los artistas o colegas, la gente que se dedica a la música, porque pues primero que hacer lo que hacemos somos humanos y la verdad que para mí, para mí es una gran, gran persona, muy humilde, muy sencillo, muy cercano y muy talentoso. Por eso hicimos esta canción juntos, yo creo que es el reflejo de dos grandes cantantes y dos grandes personas, ¿no? Yo también me siento gran persona. No, eres gran persona. Oye, pero ¿qué canciones? Así bien, Córtame las Venas, ¿en qué se basaron en cantar esa canción? Oye, es en la vida de Lorenzo, ya sabes. Le están echando la culpa a Lorenzo. A ver, ¿y cuando andas en Las Vegas, qué es lo que más te gusta hacer? Sobre todo echar unos tragos y echar una jugadita ahí de maquinitas, ¿no? Y salir a la strip a ver quién anda por ahí, a ver qué locuras pasan en Las Vegas. A ver, dile a todos tus fans dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir y de dónde te andas presentando. Claro que sí, me pueden seguir en todas mis redes, en mi canal de YouTube que es Jerry Basúa, en mi Instagram también que es Jerry Basúa, mi Facebook, todo está muy fácil, es Jerry Basúa, es que no se van a perder, estamos haciendo mucha promoción y nos vemos pronto por California, nos vemos por allá, les mando un fuerte abrazo, en Jerry Basúa. Antes de irnos, cántame un pedacito. Ahí te va un pedacito después de esta parte. Y si no quieres ni ver que en el amor me ha ido bien, puedes taparte esos ojos para que no veas con quién estoy saliendo, también durmiendo y de paso hasta comiendo. No, hombre, a mí se me hace que ahorita ya voy y me tomo una yo también. Vamos a tomar. Muchas gracias, nos despedimos y volvemos contigo, Ramón, en Estrellas en Arizona. Venga.